Hola amigos de youtube, bienvenidos a un encuentro mas de estas partidas magic de gatrim, vamos a jugar con el mazo predeterminado carga heroica, es un mazo blanco rojo que es de criaturas y criaturas que tienen sinergia con las auras y con las mismas auras encantamientos de auras, bueno rojo y blanco aquí muestro el mazo, no describo las cartas vemos que tiene 3 estrellas de velocidad, 3 de fuerza, 3 de control y 1 de sinergia en teoría este mazo, bueno al video anterior hice unos cambios ahí dos cartas fueron, cambié el dragón ese que costaba 6 por orsakolera los dioses, vamos a jugar en linea de una vez el juego se me estaba medio guindando, recuerden que ya tengo compradas todas las cartas premium entonces el duelo, ya estos duelos son como quien dice en serio ya tendría que jugar ya con todo, no como los duelos que hice de muestra antes porque ya antes no las tenía, entonces me salía un jugador con las cartas igual si el jugador sale sin cartas, pues mala suerte también creo que esta mano se ve bien así como está, se ve muy bien bueno, eso que se ve en el fondo son truenos es que si se apaga en medio de la captura y pues no se extrañen hay un corte corriente bueno vamos a esperar aquí a ratfink 669, medio satánico seguro ok, bueno ya ok bueno, eso de las cartas foil eso yo lo compre porque ya dije que era a mi me gusta que se dan foil más que todo para mostrar el video pero no es necesario pero solo le puse foil a las cartas no comunes a las raras y a las míticas las comunes la verdad que las dejé como están verdad, como son bueno, vamos a ver aquí esta criaturita no lo voy a jugar hasta de una vez porque veo que me echó verde de una vez les digo este mazo es fuerte contra el verde la verdad que si se va a poner a jugar y más si es monocolor le va a ir feo pero es débil ya contra el negro la verdad que si, el negro si le va mal el negro ya puede destruirme la criatura llena de oro y lo que sea la destruye aunque no tenga destrucción masiva pero si tiene mucho encantamiento de remover y tal vez el azul el azul lo que más que puede pasar es que me devuelva las criaturas llenas de oro a la mano eso es lo que puede pasar pero hasta ahí pero el negro la verdad que si es letal el blanco puede jugar bien y a menos que sea como siempre el bendito agro pues ahí ya no hay nada que hacer verdad entonces ya se le llena uno el campo y por más bueno que sea el mazo si se le llenó está listo porque este ahora andó muy rápido bueno aquí el jugador ya se deja tragar uno de daño vamos a jugar con el verde lo que podría hacer es neblina y bueno ya si lanza hay una criatura muy fuerte pues no importa porque ahí yo estaría inflando la criatura con auras pero si tiene esto de cazar la presa pues si me puede destruir una criatura antes de tiempo bueno aquí ok bueno vamos a ver necesito inflar el bueno aquí está la aura esta voladora bueno se lo voy a poner al uno uno que me interesa la voy a obligar a que bloquee porque si esa criatura igual tiene atrás que tiene atravesar trampol y si la va inflando cuando entran criaturas y ahorita la verdad no puedo jugar a esto la colera de los dioses porque no me conviene hasta que infle más a esta criatura bueno voy a obligarlo a que bloquee y ya van a entrar nueve tiene muchas cartas en la mano no sé por qué bueno no mataba nada tampoco está bien pero le entró mucho daño y tengo una voladora que puedo seguir inflando ese es el peligro vamos a ver vemos que el verde bueno el verde tiene destruir encantamientos también puede destruir las aulas pero ah bueno me estaba imaginando y me da miedo que tenga una carta ahí guardada ah bueno un instantáneo de estos de inflar porque ok bueno ahí está bien la está inflando esa criatura la voy a destruir ya con quedan vivas ahora sí tomen lo más que puedo usar ahí es la neblina o seguro tenía una carta de inflar pero no lo hubiera usado antes de que le vamos a ver bueno la neblina la neblina no sé la de esta neblina yo la hago más o menos eh no sé si me gustaba pero pero es que como es contra los criaturas no es así como defensa de daño bueno eh por eso no me gusta usarla es que como la de moldalla si era buena deja las criaturas eh giradas y pierden un turno quedan giradas es lo bueno es que eso si vale la pena pero esta la verdad que es malita bueno aquí ya me echó este no le puedo hacer nada es anti maleficio por cierto estas criaturas anti maleficio son muy buenas en el deck blanco y verde de auras buenísimas hay que usarlas todas porque y por estar ahí ya comienzan a igual el negro sigue siendo superior verdad el deck negros eh que me están poniendo aquí vamos a atacar primero esta no la quise atacar porque él la puede inflar y es lo que me estoy presintiendo entonces mejor no ataco con esa en el otro turn no ataco con todo GG ok ok ahí si le salió caro es que el verde no el verde no es para este deck y menos monocolor todavía un verde azul puede ser verde negro pero verde verde rojo si es peligroso ese si me puede destruir las criaturas bueno y entonces es el mazo predeterminado de carga heroica recuerden que estos videos van a ser parecidos a los Magic que yo siempre he hecho los videos 2012 13 y 14 bueno 13 y 14 los oficiales pero solo usando los mazos predeterminados por supuesto que ya reforzados con las cartas premium pero no no voy a poner mazos customizados así hechos por mi porque eso la verdad como hay muchas formas de hacerlos tal vez pondría algunos mazos monocolor pero no creo creo que por el momento solo nos vamos a ir con los 10 mazos personalizados y customizables bueno aquí vamos con este jugador que entró muy rápido la verdad no me dio tiempo o sea yo hago paro la captura mientras estoy esperando al jugador pero entró tan rápido que esta mano se ve bien la verdad que está bien por supuesto vamos a ver que tiene pero hay que ir jugando con las auras no se puede tampoco dejar todo el montón de criaturas en la mano recuerden que hay más auras que criaturas entonces o andan parecido entonces hay que tener cuidado no estarlas perdiendo muy rápido que hay otro verde bueno no me diga que se está poniendo con verde esto porque ahí se está prestando más bien para que yo gane ojalá sea un negro un deck negro ah bueno verde y rojo verde y rojo si es de peligro ese si ese deck es rápido y tras de eso pega duro entonces hay que tener cuidado de hecho para mí los decks más buenos así buenos entre comillas porque comparados con el 2013 2014 no le llegan ni a los tobillos pero sería el este el blanco y negro y el rojo y verde estos decks aquí en este Magic bueno ya metiéndole las Premium la verdad que si son muy peligrosos casi que se pasean en cualquier deck pero el agro siempre va a estar por encima porque hasta que ya dije el mazo negro tenga destrucción masiva y el azul tenga que se yo dormir o girar todas las criaturas entonces ahí ya se va a ver como un cierto equilibrio a la hora de construir los mazos ahorita no hay nada de eso ahorita es el rojo es el blanco y un poquito el azul pero así es como está ahorita el dominio el negro anda en la calle por decirle así el mazo negro bueno vamos a ver que vamos a atacar bueno este deck lo probé en multicolor la verdad que multicolor no digame a mi multijugador para cuatro y no 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 la verdad que el de ahora no le va muy bien tarde o temprano uno de los tres jugadores pues se designe con las criaturas o se desinen todos juntos y entonces las eliminan entonces la verdad que no conviene es un deck para jugar uno contra uno fue construido de esa manera y entonces para que les quede claro ya tendrían que modificarle ahí ciertas cosas pero el de ahora es muy difícil por eso el de ahora era bien cochino en gigante dos cabezas ahí hicieron una porquería porque uno comienza a ponerle ahora a criaturas a convenir pero aquí ya la verdad que quedó uno contra uno bueno aquí ya este jugador se me está llenando va a llenar este fichas puro agro ya lo vi y con el rojo bueno hay una ventaja yo tengo la de cólera de los dioses ahí en la mano pero ahorita me mataría todas mis criaturas automáticamente entonces vamos a hacer algo voy a saltar el ataque no sé voy a atacar solo con el paladín porque como él tiene first strike y lo puedo inflar las dos cosas a la vez entonces vamos a ver esta criatura es mortal la verdad pero lo feo es que hay que estarle inflando la inflada sale caro porque hay que hacer por fuerza maná rojo y maná blanco o sea una una montaña de una planicie por fuerza vamos a ver aquí ya no se bloquearon vean lo que pasa cuando no se bloquean claro que le meto todo y ahí si está feo porque ella en el otro turno se tiene que bloquear o mata todo con la colera de los yoses y la tiene ahí y eso lo dejaría a la legendaria pero aún así es un riesgo hacer eso porque capaz que le pongo un aura y uno nunca sabe lo que le queda es bloquearse el otro turno inflar más y bloquearse bueno vamos a ver ok saca un token y y se quedó ahí ah bueno y ahora si la mala suerte le cayó porque que presentía nada más que esta aura se lo va a poner a este que hace que las obras cuesten uno menos porque él gana un contador con solo hacerle algún intento de hechizo él ya gana un contador más el que le dan ahora yo pensé que me lo iba a quemar bueno ok y vamos a guardar maná porque le voy a destruir la cosa es destruirle ese 5-5 igual con colera los dueces se mueren todos pero yo no quiero hacer eso ahorita no no me conviene todavía está manejable el el encuentro la pelea está manejable entonces no hay necesidad ahorita de llegar a eso ok vamos a ver vamos a ver cómo va a bloquear por ahí tiene que bloquear ok según él me va a matar ese pero no va a ser así ese ya se lo mato con First Strike el 1-1 que muera y ese también se lo mato y automáticamente la legendaria mataría a este que gana que gana fuerza por cartas en el campo cartas controladas ok tomarse ese lago solo First Strike igual lo voy a aumentar la no, no puedo ya solo First Strike queda en 4 mato el otro queda en 3 y perdió yo pierdo 1 y él pierde 5 si no me equivoco vamos a ver vamos a ver que lanza ok vamos a ver ok ok Kicking bueno yo creo que si ya volcó todo el mana ya bueno y si está está desesperando ah bueno ya me salió eso ahora si quedo listo bueno ya con esta cartica termina de hacerse la chanchada ok ya yo hubiera ganado desde hace rato los 6 exactos pero muere con ya First Strike yo ganado y nada ah no ahí tiene First Strike automáticamente que me he olvidado chiquenium vamos con chiquenium esta mano no me conviene para nada esta bueno tengo una criatura depende de lo que le salga es que igual si le sale algo que más rápido también hasta ahí llega hay que llenarla de auras rápido vamos a ver aquí como me va a contra riquenium verde bueno ya dije que el verde bueno el otro estuvo más o menos pero es que el verde se presta se presta vamos a ver aquí ya va ya lo pongo a volar igual esta criatura tiene que atacar rápido porque si él tiene eso que sale la presa ya me la puede liquidar pues rápidamente con una criatura bueno ya con cuatro defensas es muy difícil pero pero si se presta para que la liquide ok bueno es que no bueno es que la saura siempre fue así fue como una peguita ah bueno es que este jugador ya tiene mala suerte y ya en el otro me viene el ascenso acorazado y ya y no ahí se va a quedar muy grande la criatura yo creo que va a perder vamos a ver aquí lástima hace falta la bailarina porque este mazo lo que tiene de malo es eso que no puede robar una carta o sea no no hay manera ahí de generar robo de cartas y la verdad es que el de aura si necesita eso es que ya mandó la quiquín fue y tan rápido le bajó la mitad de vida nada más no ha terminado todavía bueno le puse eso y miren a última hora lo que va a pasar que habla bueno lo ha tweetie en la neblina vamos a ver bueno vamos a lanzar el si esto me recuerda yo no puedo hacer un match yo necesito nunca las tengo bueno ah tiene un deck blanco blanco verde ah ah bueno eso yo no sabía otro bosque bueno ahí sí mala suerte pero como se le ocurre iniciar la mano con un solo color es que eso no se hacen los mazos multicolor o sea hay que evitar eso por eso que se los mulligan hay mucho riesgo empezar con una mano así bueno no un mazo de agro solo eso que dijo bueno entonces para no ser tan chancho y no perder tiempo le voy a mandar esto si seguro tenía eso destruirme una criatura grande todo puede ver bueno vamos con el último encuentro Laikan Von Wild le voy ganando este carga heroica los jugadores bueno este penúltimo jugador como que si le fue mal con el mana no le salieron estas las planicias y se quedó como estancado oye fue mala suerte si le salió el mana con buen buen número pero no le salió el segundo color por ejemplo eso que hago yo hay que bueno esto si es otro verde rojo hay que tener cuidado hay que tener cuidado nada más como no se me va a quemar la criatura me imagino hay que tener cuidado pero si hay que jugarla de una vez en este momento yo juego eso solo me quedaría el ángel se quedó esperando claro que se quedó esperando es que me la va bueno voy a sacarme la duda pero voy a ponerle esta no le voy a poner la voladora porque son muy valiosas le da mucha defensa soy adivino no es que sea adivino es que el rojo siempre pasa eso llevan ese igual fuera el rojo azul hace lo mismo le zampa uno el choque criaturitas chiquiticas bueno sigamos aquí tengo una desventaja si me he hecho una criatura muy grande este ya se lo mato de una vez si me hubiera echado una criatura muy grande ahí va acumulando digamos el titán una cosa así pues ahí si la verdad si me jode si no tengo una criatura en el campo inflada para ese momento entonces eso si sería torta para este bueno este se lo destruyo no lo pienso dos veces porque si no se le va llenando el campo y tengo un mal presentimiento que se traiga eso ascenso el domador les va dando plus a criaturas que atacan y eso si no me signa no puedo remover encantamientos ok lo feo es que él va haciendo ahí maná y ahí me va a sacar una criatura grande tengo que ponerle rápido a sacar algo ahí de hecho esta legendaria uy pero no me alcanza para otro a menos que sea un maná blanco no me salió esperemos porque esta es la que me puede salvar ahí esa resiste colera de los dioses resiste ya yo no sé necesita más de cuatro ahí para destruirla bueno aquí este haga fiesta mientras puede ah dando colera de los dioses ahí me salió por aquello también él tiene un encantamiento ahí que es rojo y verde bueno si se lo trajo que destruye por cada o sea hace daño por cada maná que él controle ese también es devastador ese hay que pagar una montaña y un bosque pero ese si es bueno bueno voy a ponerle el aura de una vez porque quiero tenerla grandecita antes de que me lo mate para eso las obras son para usarlas de una vez no para dejarlas ahí guardadas mucho rato porque igual le matan a la criatura por ejemplo la pude haber usado en el ángel mata demonios pero no me sirve demon slayer bueno vamos a ver bueno elixir está bien aunque le salió mal a mano porque se quedó ahí esperando mucho no no ya para que use el elixir es que le salió mala y a mi me sigue saliendo fluido yo dije que había control bastante flexibilidad en el mazo entonces pero esta flexibilidad o sea es buena pero a veces conviene a veces no a veces uno entra en esos lag de maná eso pasa hasta en los magic viejos entonces hay que tener cuidado bueno creo que aquí quedó cocinado si ya no no tiene algo ahí poderoso quedó ahí listo porque si no se fue bueno y miren lo que venía para terminar de de hacerla toda bueno creo que aquí queda este versus bueno ahora si quedó listo con una vida o que o muere si queda vivo wow bueno entonces aquí quedan estos encuentros ya el jugador bueno la inteligencia artificial no creo que ah mira tenía azul con razón bueno así quedan estos encuentros y muchas gracias por verlos espero les haya servido la guía que he dejado en el video anterior y sería hasta en otro encuentro no sé que más voy a usar vamos a ver o uso los monocolor que pueden salir de acá ahí veremos que subo en el otro encuentro muchas gracias por ver estas partidas y nos vemos adiós chau